Diputada Secretaria, sirve a dar a conocer los asuntos a tratar en esta reunión. Buenas noches. Reunión de la Comisión para la Igualdad de Género, fecha 29 de octubre de 2018. Hora, 19 horas con 57 minutos. Orden del día. Número 1, pase de lista de asistencia. Número 2, instalación de la reunión de la Comisión para la Igualdad de Género. Número 3, propuesta de cambio del secretario técnico de la Comisión para la Igualdad de Género. Y en consecuencia, nombramiento de un nuevo titular de la Secretaría Técnica de la Comisión para su aprobación en su caso. Número 4, intervención de los ciudadanos diputados. Número 5, clausura. Es cuanto, diputada presidenta. Diputada Secretaria, sirve a dar cumplimiento al primer punto del orden del día. El primer punto del orden del día es el pase de lista de asistencia. Comisión para la Igualdad de Género. Diputada Silvia de Los Ángeles Vázquez Pech. Presente. Diputada Eugenia Guadalupe Solís Salazar. Presente. Diputado Juan Carlos Pereira Escudero. Diputado Alberto Obado Morales. Diputada Hilda Candelaria Ayuso Achach. Presente. Diputada Presidenta, le informo la asistencia a esta reunión de tres diputados integrantes de la Comisión para la Igualdad de Género. Habiendo coros, se instala la reunión de comisión para la Igualdad de Género, siendo las 20 horas del día 29 de octubre del 2018. Diputada Secretaria, sirve a justificar las inasistencias a esta reunión de los diputados. Diputado Juan Carlos Pereira Escudero y el diputado Alberto Obado Morales. Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es la propuesta de cambio del secretario técnico de la Comisión para la Igualdad de Género y, en consecuencia, nombramiento de un nuevo titular de la Secretaría Técnica de la Comisión, para su aprobación en su caso. Gracias, señor presidente. Compañeros diputados, ¿alguna observación o algún comentario? No. No habiendo más intervenciones, diputada secretaria, someta a votación la propuesta de cambio del secretario técnico y, en consecuencia, nombrar como titular de la Secretaría Técnica de esta comisión, licenciado Fabián Villafañez Motolínea. Se someta a votación la propuesta. Comisión para la Igualdad de Género. Diputada Silvia de Los Ángeles Vázquez Pech. A favor. Diputada Eugenia Guadalupe Solís Salazar. A favor. Diputada Hilda Candelaria Ayuso Achache. A favor. Diputada Presidenta, le informo que la propuesta ha sido aprobada por unanimidad de votos de los diputados presentes. En tal virtud se declara aprobada la propuesta del secretario técnico de la Comisión de la Igualdad de Género, el licenciado Fabián Villafañez Motolínea. Diputada secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. Le informo, diputada presidenta, que el siguiente punto es la clausura de la reunión. En tal virtud se clausura la reunión de la Comisión para la Igualdad de Género, siendo las 20 con 10 minutos del día 29 de octubre del 2018. Muchas gracias a todos por su amable asistencia. Gracias, buenas noches.